Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Con casi 15 millones de habitantes, es una de las ciudades más grandes de África. Una metrópoli frenética, muchos habitantes tienen varios trabajos para llegar a fin de mes. África News, palmarés, machetes, lefas, repartidores, barrenderos, vendedoras de gusanos, o de pan, joyeros, todos sueñan con ser ricos. En el Congo todos sueñan con ganar mucho dinero. Hay suficiente, solo hay que encontrarlo. Gran parte de la población vive por debajo del umbral de pobreza. El pescador Albert también gana menos de un euro con 70 por día. Justo enfrente de su villamiseria viven algunos de los ricos del país. Eso es Cité de Flav. Allí viven los ricos. Ellos hacen grandes negocios, nosotros pescamos. Es un proyecto para la nueva clase alta y los millonarios de la República Democrática del Congo. Los invitados no deseados deben quedarse afuera. La mayoría de los congoleños solo puede soñar con una vida como la de Fali y Pupa. Jamás hubiera creído que alguna vez tendría varios autos. Solo quería cantar y ser famoso en Kinshasa y África. Fali y Pupa es la mayor estrella del país y también tiene éxito internacional. Ahora es multimillonario. ¿Quieren una foto? ¡Te amo! Yo también te amo. Acaba de comprar una casa en Cité de Flav por 600.000 euros. ¿Están las puertas abiertas? Vamos, abre. Me gusta estar aquí, sobre todo los domingos. Aquí me relajo. Siempre me ha gustado venir al río con mi familia. Así que era lógico construir aquí esta choza. La choza es una mansión estilo californiano. Una edificación así llama la atención en Congo, uno de los países más pobres del mundo según el ingreso per cápita. A todo esto, la República Democrática del Congo podría ser el país más rico de África. Los valiosos recursos naturales son codiciados en todo el mundo. Muchos vecinos de Fali amasaron una fortuna con materias primas. La minería es el sector económico más importante. Fali disfruta de la calma lejos del centro. El río Congo es uno de los más largos del mundo. Mientras los ricos lo usan para su ocio, a los pescadores les asegura unos ingresos. Enseguida reconocen al cantante. Fali pide al empleado del puerto deportivo que reparta algunos billetes. Es mucho. Lo llamamos y nos dio 50 dólares. Lo vamos a repartir. Cada pescador recibe el equivalente a unos 7 euros, sus ingresos de una semana. Esa gente tiene problemas diferentes a los nuestros. Tienen que trabajar hasta los domingos. Les paso algo para que den una alegría a sus hijos. Lo hago con gusto. Y a menudo. Fali Pupá es uno de los aproximadamente 600 millonarios del Congo. La República Democrática del Congo tiene 2.3 millones de kilómetros cuadrados. El equivalente a la superficie de Colombia y Venezuela juntas. La historia de este país de 100 millones de habitantes está marcada por la explotación y la violencia. En los últimos 20 años, los conflictos se cobraron 6 millones de vidas. En 1965, Mobutu C.S. Seco se autoproclama jefe del Estado. Permanece en el poder 32 años. Durante su gestión, malversa fondos por valor de más de 4.000 millones de euros. En 1996, estalla una guerra civil. Varios estados vecinos intentan apoderarse de la riqueza del país con ejércitos y milicias compuestas también por niños soldados. Mobutu muere en el exilio un año más tarde. En 2001, aparece Joseph Kabila en la escena política. Durante su gestión amasa una gran fortuna. El cambio de gobierno ocurre recién en 2019. Debido a su inestabilidad, la República Democrática del Congo hoy se considera un estado fallido. Viajamos por el país para comprender por qué algunos acumulan grandes riquezas, mientras la gran mayoría lucha por sobrevivir. Las calles de Kinshasa están en mal estado. Son casi intransitables. En este caos, la joven Mukenvi quiere aprovechar su oportunidad. Dime dónde debo ir. Tienen que ordenar el tráfico, pero estoy justo entre los dos. Uno dice que vaya a la izquierda, el otro que a la derecha. ¿Qué quieren que haga? Mukenvi tiene un examen. Arnaud evalúa cómo se desenvuelve en el denso tráfico de Kinshasa. Se le nota que está tensa. Cambia de carril. Debe girar. Se nota que no conoce la zona. Siga aquel auto. Mukenvi se postuló en una empresa emergente de taxis. La fundadora quiere ofrecer a mujeres un medio para salir de la pobreza. Los coches rosas son su signo distintivo. Como conductora, Mukenvi recibiría 250 euros al mes, el triple de lo que ganaba hasta ahora como enfermera. No veo la hora de empezar a trabajar. Ojalá apruebe. Regrese a la oficina. Mukenvi se presenta como una conductora ejemplar hasta el final. En unos días sabrá si le dan el trabajo. Los clientes de la empresa de taxis son de clase media y alta. Detalles como bebidas, tentempies y wifi endulzan el trayecto por el caos urbano. Fuimos las primeras en ofrecer algo así. Patricia Anzolantima quiere darles a las mujeres una perspectiva en el mercado laboral. Regresó al Congo después de sus estudios y montó una empresa de taxis con ayuda de inversores. Hoy, apoya a jóvenes empresarias. Queremos que haya más millonarios en el Congo. Tenemos más de 80 millones de habitantes y somos ricos en recursos naturales. Es hora de que las mujeres del Congo también obtengan algo. La situación política del país es inestable. No obstante, Patricia cree firmemente en el despegue económico. No se puede reducir al Congo a guerras y violaciones. Hay mucha gente joven, sobre todo mujeres jóvenes, con buenas iniciativas. No es justo reducir el país a lo que no funciona. La nueva generación hará avanzar el país. Al igual que Patricia y sus amigas, cada vez más congoleños regresan a su patria para trabajar e invertir en su país después de largas estadías en el extranjero. Los denominados repá viven en zonas seguras y con estándares occidentales. En Cité de Fled, alguien se mudará hoy a un apartamento de lujo. Hasta hace unos días, Olivier y Naomi vivían en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. Lo más importante para nosotros era la lavadora y la cama. Los dos trabajan en el sector financiero. Decidieron regresar a su patria por nuevas perspectivas profesionales. Aquí estará la sala. La alfombra irá aquí. Allí la mesa. Y el televisor. Este es el dormitorio. El apartamento tiene una vista panorámica al río Congo. Olivier y Naomi se casaron hace tres días y quieren formar una familia. El matrimonio gana 3.500 euros al mes, mucho más que el salario promedio. Casi un tercio lo destinarán al alquiler, el precio de la seguridad. Quiero que mis hijos puedan jugar en la calle. El ruido y la contaminación atmosférica son mucho más bajos aquí que en el centro de la ciudad. Nuestros hijos podrán hacer los deberes en paz y, claro, que es mucho más seguro. Un apartamento a estrenar, muebles nuevos y pronto un bebé nuevo. Naomi y Olivier se sienten en puerto seguro. Ahora comienza nuestra nueva vida. La demanda de complejos habitacionales seguros va en aumento. Solo en Cité du Fleuve se construirán en los próximos años más de 2.000 casas y apartamentos. Entre ellos, la mansión del cantante Fali Poupa. Nos encontramos con él en una propiedad que alquiló para rodar su nuevo video. Los bailarines están vestidos de guerreros congoleños. Todo va bien hasta que de pronto falla el equipo de música. Un corte de luz paraliza todo el barrio. Se cortó la luz. Vamos a ver qué pasa. Para Fali y su equipo no queda sino esperar. Finalmente, un técnico procura un grupo electrógeno de emergencia. Pero pronto se estropea. Falí está inquieto, aunque esté habituado al caos. ¿Ve este tatuaje? Soy congoleño. Y no dejaré mi país por unos cortes de luz. Para poder terminar el rodaje, la asistente de Fali Poupa recurre al equipo de música del coche. Hay que improvisar. Conectaré mi celular con el carro. Funciona. El rodaje puede continuar. Fali Poupa lleva 20 años en la industria discográfica y es millonario. Hay cada vez más en el país. La República Democrática del Congo es famosa por su riqueza en recursos naturales. Por ejemplo, el coltán, del que se obtiene tantalio. Este metal raro es necesario para fabricar teléfonos celulares. Las minas están en el este, cerca de la frontera con Ruanda. Goma, capital de la provincia de Kibu del Norte, es escenario de enfrentamientos desde hace más de 20 años. Grupos armados luchan por el control de los recursos naturales. La ONU envió 16.000 cascos azules a la región para reforzar la precaria paz. La población de la zona es pobre y está traumatizada. Los que consiguieron enriquecerse viven a orillas del lago Kibu, también uno de los empresarios más influyentes de la región. Su mansión tiene vigilancia policial las 24 horas y parece una fortaleza. Robert Seninga es multimillonario. Hola, ¿qué tal? Le debe su riqueza al coltán. El hombre de negocios era líder de milicias y en 2006 fue elegido diputado del distrito de Masisi. Se pueden seguir haciendo negocios como diputado. Seninga no oculta que su mandato lo ha ayudado. Es gerente de Cooperama, una cooperativa minera que se dedica a la extracción de coltán. Sus guardaespaldas no se apartan de su lado. ¿Dónde estamos? Es la sede de Cooperama, el corazón del comercio de minerales. La sencilla fachada engaña. Cooperama factura millones de euros al año. Robert Seninga revisa los números de los últimos días. El 6 fueron 4 toneladas y 668 kilos. En total, 40 toneladas. ¿Y cuánto recaudan? Por kilo, entre 42 y 45 dólares. En los últimos días, la mina facturó casi 2 millones de euros. Con 3.000 mineros, Cooperama es el mayor empleador de la región. ¿Trabajan niños para usted? No, es ilegal. Y nuestra gente lo verifica minuciosamente. Los niños tienen que ir a la escuela, no a la mina. Para seguridad de los mineros, se ordena el uso de casco, botas y máscara. De creer a Robert Seninga, las minas son un ejemplo para toda la región. Las explotaciones están a unos 60 kilómetros de goma. En una de las regiones más hermosas de África, y también de las más peligrosas, desde hace más de dos décadas hay guerra. En 1994, Ruanda sufre una de las peores tragedias del siglo XX. El brutal genocidio se cobra casi un millón de muertos. Cientos de miles huyen a la vecina República Democrática del Congo. Entre ellos, también hay autores de las masacres. Desde entonces, víctimas y victimarios viven uno al lado del otro. Es un polvorín. Grupos armados luchan por el control de los recursos naturales. Landry, el ingeniero jefe, nos acompaña a las minas de Robert Seninga. Seninga es como Moisés. Salvó a la comunidad de Masisi. Gracias a él nos va bien, y podemos vivir una vida normal. Pero, nada parece haber cambiado en la región los últimos años. Las carreteras están en un estado lamentable. Los pobladores arriesgan su vida todos los días cuando van a trabajar. Varias veces, nuestro vehículo está a punto de salirse de la carretera. Eso estuvo cerca. Unos metros más y hubiéramos terminado en el río. Casi lo logramos. Con Arif. Después de cinco horas de viaje, llegamos a Rubayá. Aquí está la mina de coltán más grande del país. A su alrededor surgió una dinámica ciudad de 100.000 habitantes. Yil es minero y vive con su mujer y sus tres hijos en 15 metros cuadrados. La casa es pequeña. Colgamos los zapatos en la pared. Y aquí están las cosas de los niños. En la habitación contigua está la cocina y la cama de la familia. Por desgracia, la cama es muy angosta. Aquí dormimos. Y aquí cocinamos. La familia llegó a Rubayá hace cinco años. Yil soñaba con hacer dinero. Ojalá Dios me ayude a comprar un coche así algún día. Actualmente gana cinco euros al día. La mina donde trabaja Yil está a muchos kilómetros de Rubayá. Tarda una hora y media en llegar. En la región hay cientos de minas de coltán. La mina donde trabaja Yil se llama Banfú. Separan el barro del coltán con las manos. Con las manos es mejor. Así separamos mejor el coltán de la arena. El metal negro se necesita para la fabricación de componentes microelectrónicos. Esto es coltán. Se necesita sobre todo para celulares. Yil debe bajar a la mina para acabar. El camino de descenso es resbaladizo. En el pozo de 15 metros de profundidad no hay escaleras ni asideros. Casi no se puede respirar. Los pozos y galerías no están bien apuntalados. Hay riesgo de derrumbe. Yil solo tiene herramientas muy sencillas. Desbasta las rocas con un pico. Hay mucha arena. Nunca termina. La seguridad es secundaria. En la región suele haber accidentes graves. No es peligroso acá abajo. A veces caen algunas piedras. La Andri no ve que haya problemas de seguridad. Es normal que ocurran accidentes fatales en las minas. Por ejemplo, por corrimientos de tierra. No solo en Rubayá, sino en todas partes. Si este pozo se derrumba ahora, muy probablemente nos asfixiaríamos. No hay estadísticas oficiales, pero los accidentes mortales en las minas de coltán son más la regla que la excepción. Nos llama la atención que muchos de los excavadores parecen muy jóvenes. Parece que a la Andri le resulta incómodo. ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿Tiene veinte? ¿De verdad? Sí, veinte años. ¿Tiene veinte? Tal vez parece más joven por ser tan pequeño, pero se desempeña bien. La mitad de la treintena de excavadores parece tener menos de 18 años de edad. En otros lugares también vemos una y otra vez niños que se esconden de nuestras cámaras. Según UNICEF, más de 40.000 menores trabajan en las minas del Congo, niños a los que se les roban su futuro y que arriesgan la vida por un puñado de euros. Todos tratan de sacar provecho de la extracción de coltán. Por eso en la región prospera el mercado negro. Una parte considerable de la valiosa mercancía se vende por lo bajo para eludir impuestos. Un negocio rentable para todos. También soldados congoleños participan en el mercado negro del coltán y dejan que los convoyes pasen sin más. El soldado gana bien con la exportación ilegal de coltán. El soldado gana bien con la extracción ilegal de coltán. La economía democrática del Congo es uno de los 20 países más corruptos del mundo. Por las exportaciones ilegales, el país pierde al año miles de millones de euros en ingresos fiscales. No obstante, la recaudación del sector minero generó un crecimiento económico de casi el 6% en 2018. Alrededor del boulevard 30 de junio en Kinshasa se aprecia el auge económico. La avenida lleva el nombre del Día de la Independencia del país. Muchos congoleños sueñan con la independencia económica. Las perspectivas para los empresarios son buenas. Uno de ellos celebra hoy un lucrativo contrato. Erick Monga no solo es el jefe de una empresa, también dirige una asociación comercial. Por buenos negocios. Éxitos con tu proyecto. Brindan con champán caro porque Erick tiene novedades. Acaba de regresar de Florida, donde se reunió con inversores para su proyecto. Un emprendimiento nada barato, 400 millones de euros. Se firmó un contrato, pero no puedo decir más. Hoy brindamos porque nuestro amigo negoció bien. El proyecto de Erick es construir una central hidroeléctrica. Actualmente, menos del 20% de la población tiene acceso a electricidad. Eso debe cambiar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? En cada problema veo una oportunidad de negocios. La gente necesita alimento, necesita ropa y ahora queremos procurar que tenga electricidad. Al menos una parte de los más de 100 millones de congoleños debe beneficiarse del megaproyecto. Erick Monga es de Lubumbashi, en el sur del Congo. Amasó su fortuna con el análisis químico de minerales. Hoy nos muestra el emplazamiento del nuevo embalse. La región donde se ha de construir la presa está aislada y muy poco poblada. Hay que traer los trabajadores de lejos, pero los desafíos valen la pena. La central eléctrica aportará un millón de dólares al mes. Muchísimo dinero. Bienvenidos a la selva. Erick montó un campamento en medio de la naturaleza donde se alojan una decena de ingenieros. Los empleados de Erick viven aquí desde hace un año. Hay una cisterna, un generador y algunos cobertizos para las herramientas. Estamos a unos 735 metros. La presa terminará a unos 830 metros. El agua alcanzará la parte alta de la ladera donde ahora está el sol. Aquí habrá un enorme lago. Con más de 90 metros de altura, la represa será una de las construcciones más altas del Congo. Gracias a sus 150 megavatios de potencia, suministrará electricidad a 500.000 habitantes. La construcción de la central ha de crear 3.000 puestos de trabajo. La región se beneficiará mucho con el proyecto. Sobre todo, es importante para los campesinos. La agricultura solo se puede modernizar con electricidad. Varios inversores, sobre todo de Estados Unidos, mostraron su interés en el proyecto. Erick Monga espera que la obra se concluya dentro de tres años. Está convencido de que se puede lograr mucho si se abandona el camino trillado y se demuestra valentía. Mucha gente logró montar algo aquí. ¿Por qué yo no? Cuando uno es trabajador, en poco tiempo puede ganar aquí mucho dinero. Erick no es el único que piensa así. Cada vez más congoleños intentan huir de la pobreza con valentía y espíritu emprendedor. De regreso en Kinshasa. A primera hora de la mañana, los vendedores de pan se aprovisionan con mercancía del mercado mayorista. Muchas mujeres se aseguran el sustento así. Marie viene todos los días a las seis. dos cajones. Enviudó hace seis meses. Ahora debe mantener a su familia sola. Sosténlo, por favor. No, no, es pesado. Estoy acostumbrada. Es parte del trabajo. La cesta de pan pesa más de 15 kilos. Como todos los días, Marie monta su puesto en una esquina concurrida. ¿Cuánto cuesta el pastel? 300 francos. Me llevo uno. Te doy dos. Adelgazaste mucho. Oh, muchas gracias. Paso a menudo y compro el pan en lo de Marie. Me gusta el puesto. Es muy limpio. La forma de ser abierta y afable de Marie gusta a los clientes. Hoy va bien. Con la venta del pan factura unos 60 euros al día. Sueña con abrir más puestos y a veces con ser rica. Si uno sabe cómo administrar bien un negocio, puede ser millonario. Hay que tener algo en la cabeza, planearlo bien y administrarlo bien. Pero Marie tiene un largo camino por delante. Al final del día le queda una ganancia de 18 euros. Marie va a la iglesia tres veces por semana para rezar y dar gracias a Dios. Dios es muy importante para mí. Le debo todo. Las iglesias evangélicas están en auge en la República Democrática del Congo y con las promesas de fe se pueden hacer buenos negocios. esta mañana de domingo las calles de Kinshasa están casi vacías. Decenas de miles de personas acuden desde el amanecer al Estadio de los Mártires, el Estadio Nacional. Las localidades están agotadas pero no hay ningún partido de fútbol ni concierto. Los 80.000 espectadores están aquí para ver a un hombre que al parecer hace milagros. creemos en los milagros del profeta Conde. Casi me muero pero después bebí un vaso de su jugo milagroso y los dolores desaparecieron. Soy la prueba viviente. Es un profeta. Camarógrafos, fotógrafos, porristas y muchos policías. Es uno de los eventos más importantes del año y hasta se transmite en directo por televisión. Dominique Conde es el hombre que todos esperan. la iglesia del profeta autoproclamado tiene millones de seguidores. Cuando ingresa al estadio la gente está fuera de sí. Antes que Conde salga al escenario saluda al entonces primer ministro Bruno Chibala. La esposa del expresidente Joseph Kabila también está entre el público. Después de orar y cantar Conde comienza a predicar. les envidia en el éxito la abundancia la prosperidad y la riqueza pero aún en la mayor miseria con hambre y enfermedad lo tendrán todo si reconocen la verdad. Amén. No teman. Amén. El modelo comercial de Dominique Conde un supuesto jugo milagroso que vende por todo el país. Pero no públicamente en el estadio sino de manera discreta en pequeñas comunidades rurales. Eso ya le ha hecho ganar millones de euros. Acompañamos a Conde Amatete un suburbio de Kinshasa. Frente a la iglesia más de un centenar de personas esperan pacientemente a su sanador. El profeta dice que no gaste mi dinero en médicos sino tomar el jugo y rezar. A las once llega Conde en un coche de lujo. Amén. Amén. Todos los que lo esperan desean recibir un poco del remedio milagroso. Pero primero el profeta espera una donación. Dominique Conde recibe a un enfermo tras otro. Amén. Esta mujer tuvo un derrame cerebral hace un año. He venido a ver al profeta porque estoy muy mal. Cuando me enteré del remedio milagroso les pedí a los otros que me trajeran. No puedo caminar. Hay que hacerle masajes con el jugo. Creo que eso la ayudará. Creo firmemente que me curará. Por lo general la consulta dura unos segundos. Debes tomar el jugo. Y siempre receta lo mismo. ¿Bebes el jugo? Sí. Bien, sigue tomándolo. Después de la consulta con el profeta mandan a los enfermos a la habitación contigua. Aquí reciben el famoso jugo. Nadie duda de su poder curativo. Cura el sida, dolor de estómago, cáncer de hígado, cirrosis hepática, todo tipo de enfermedades. Tenía sida y bajé mucho de peso. Gracias al jugo del profeta Dominique Condé. Ahora peso de nuevo 52 kilos. Me curó. No hay ningún estudio que demuestre la eficacia del jugo. No obstante, los enfermos confían ciegamente en el remedio. Condé cobra el equivalente a 14 euros por medio litro, la tercera parte de un salario promedio mensual. contamos dinero y compartimos una botella entre tres. Hay olor a gasolina en el aire. Tiene jugo de limón, gasolina y otros ingredientes. El jugo todavía se mezcla in situ, pero debido a la gran demanda, en el futuro lo elaborarán en una fábrica. Son los nuevos envases. De acuerdo con el envase, el jugo cura, por ejemplo, la epilepsia, el cáncer y el sida, la sustancia activa, inspiración divina. Este producto actúa contra enfermedades de diferentes causas, por ejemplo, la epilepsia, el cáncer, etc. ¿No mencionó el sida? No lo probamos tanto con el sida. más de medio millón de personas en el Congo son cero positivas. Otro supuesto efecto, el jugo devolvería la vida a bebés fallecidos. Algunos les dieron el jugo a sus bebés que habían nacido muertos y volvieron a la vida. un jugo que cura el sida y resucita a bebés. Sin ser cuestionado por la justicia, condeben de decenas de miles de botellas al año de su mezcla de gasolina y limón. Mientras sus asistentes cuentan la recaudación del día, para gran parte de la población continúa la lucha diaria contra la pobreza. El camino hasta convertirse en un millonario honrado es largo. Por eso, algunos toman un atajo.